Vamos a hablar de este tema con un invitado que está con nosotros, Michelle Polanco. Así es, estamos hablando del diputado Gualmaro Gutiérrez, diputado de la bancada del Frente Sandinista y también presidente de la Comisión Económica del Parlamento. Bienvenido diputado, gracias por estar aquí en Acción 10 de la Mañana. Es un placer realmente compartir con ustedes esta mañana bendiciones para ambas y para todos los que nos están viendo y escuchando. Hablemos un poco acerca entonces de la ley recién aprobada, esta ley de amnistía, en su mayoría por la totalidad de los diputados del Frente Sandinista y en el hemiciclo de la Asamblea Nacional y es que la inmensa mayoría de sectores a nivel internacional y los sectores de oposición en Nicaragua han sostenido que es una ley que lejos de traer satisfacción a los sectores afectados trae impunidad. ¿Cómo ustedes valoran eso, la reacción internacional y esta posición en Nicaragua de algunos de los sectores? Yo creo que lo más importante de todo esto es tal vez enmarcar qué es lo que motivó a la bancada del Frente Sandinista a presentar una herramienta legal de esta naturaleza. Nosotros somos del criterio de que este país ha tenido en los últimos tiempos sucesos extremadamente convulsos y que se hace imprescindible que en nuestro país exista una herramienta, un estabilizador social que nos permita retomar el rumbo que tenía nuestro país hasta antes del 18 de abril. Es por eso que la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional consideró de capital importancia en este momento preparar y proponer al seno de la Asamblea Nacional una iniciativa que le permitiera a las y los nicaragüenses el reencuentro, que permitiera crear condiciones que generaran paz y estabilidad social, que tratáramos de evitar en todo lo posible y buscar cómo bajarle el volumen, todo lo posible, a todas esas voces que lejos de buscar la paz, la concordia, la armonía, la reunión de la familia y del pueblo nicaragüense, después de los tristes y lamentables sucesos acaecidos a partir del 18 de abril y hasta esta fecha incluso, es necesario que nosotros ya empecemos con concordia y con tranquilidad a crear las bases de la Nicaragua que nosotros queremos. ¿Por qué una ley de amnistía y no otro mecanismo? Bueno, mira, la constitución política de la República es clara. Primero que todo hay que recordar que Nicaragua es un estado social de derecho y existen herramientas precisas en la constitución política de la República que son las que existen para poder hacerle frente a situaciones de esta naturaleza y son dos, que son la amnistía y el indulto, porque estamos hablando de personas que en su gran mayoría están siendo procesadas o incluso que ya tienen una sentencia firme y que pasa por la correspondiente ejecutoria. Es por eso de que si nos apreciamos de ser un estado social de derecho, las cosas tienen que hacerse de la manera correcta y de la manera legal. No podemos decir sencillamente, bueno, aquí se paran los procesos, se abren las cárceles y aquí todo el mundo va para su casa, como que aquí no ha pasado absolutamente nada. Aquí no podemos olvidar de que hubieron víctimas, que hubo gente sumamente lastimada, que hubo muerte, que hubo una serie de delitos, de que nosotros tenemos que hacerle frente, tenemos que pensar en el resarcimiento para las víctimas, en la no repetición como tal. Entonces, para nosotros la herramienta de la amnistía es la que la constitución política de la República, no solo de Nicaragua, sino en cualquier estado social de derecho, es la herramienta adecuada para poder crear las condiciones de paz y estabilidad en cualquier país. ¿Por qué esa y no precisamente alguna de las rutas que proponían los llamados defensores del pueblo, como la nulidad de los procesos, porque según ellos han sido procesos viciados, procesos con pruebas inexistentes y siempre sostienen que son presos políticos y no gente, o presos de conciencia y no gente que debería de estar pagando por algo que dicen ellos no cometieron? Vea, partamos de algo, y con todo el respeto que se merecen mis colegas, porque yo también tengo una formación jurídica, yo soy abogado, aunque otros colegas creen que soy economista, pero la verdad es que yo soy abogado. Con todo el respeto que se merecen los colegas, mi formación jurídica a mí me permite sostener con toda propiedad de que no existe otra herramienta en el Estado de la República de Nicaragua que no sean las amnistías o los indultos para poder resolver este tema. No voy a meterme a discutir sobre temas de reos de conciencia, que si son o no son reos políticos, yo tengo mi opinión muy personal y no estamos hablando de reos políticos en estos casos. Sin embargo, para evitar, porque la verdad es que el objetivo mío no es entrar en un debate, no es entrar en una confrontación, todo lo contrario, nosotros creemos que aquí, ya a estas alturas del campeonato, lo que necesita Nicaragua es una verdadera mesa de diálogo con los actores políticos que realmente representen a sectores importantes de la sociedad nicaragüense y no con actores políticos que no se representan ni ellos mismos. Nosotros creemos que a estas alturas el pueblo de Nicaragua necesita tener una verdadera mesa de diálogo con los interlocutores adecuados y para poder sembrar las pautas necesarias para retomar el rumbo de crecimiento y sostenibilidad que nosotros teníamos hasta antes del 18 de abril del año pasado. Diputado, dos cosas. Existe una mesa de diálogo, todos sabemos que existe, sabemos cuál es la posición de ambos sectores en esta mesa de negociación y muchos sectores han señalado que a pesar de que existe esta mesa de diálogo siempre debemos actuar de parte del gobierno unilateral. Tal es el caso de la liberación de los presos, no se le notifica por ejemplo a los abogados, no se le notifica a la familia, tal es el caso de la recién aprobada ley de amnistía que no hubo un proceso de consulta. Decía el Cardenal Brenes, por ejemplo, que debió habersele consultado por lo menos a las víctimas, a la familia de las víctimas en este caso. Número uno y número dos todavía no me ha contestado si trae o no impunidad la ley de amnistía. De ninguna manera puede traer impunidad y quiero empezar por tu primer pregunta porque creo que también es de capital importancia reaccionar a eso. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha dado señas de mucha responsabilidad y mucha coherencia al estar permanentemente esperando en la mesa de diálogo a los representantes de la Alianza Cívica. Son ellos los que de forma unilateral y por una decisión que ellos toman que se levantan de la mesa de diálogo. Venir aquí a decir, por ejemplo, que un instrumento de estabilización social es algo desconocido para ellos es estar falseando la verdad. Yo no soy miembro de la mesa de diálogo, ni estoy sentado en esa mesa de diálogo, pero sí tengo comunicación con los compañeros que sí están sentados en la mesa de diálogo y no fue ni una, ni dos, ni tres veces las que se discutió sobre este tema de un estabilizador social. Y obviamente el estabilizador social por antonomasia que establece la Constitución y las leyes es o la amnistía o el indulto para casos concretos. Entonces, aquí que no me vengan a decir ahora de que es algo que desconocían, que es algo novedoso, que es algo que ellos no tenían conocimiento, eso es completamente falso. ¿Por qué no se le consultó a la víctima, diputado? ¿Por qué se manda siempre con tramite de urgencia? La primera pregunta que tal vez tenemos que hacernos es que si existe en la historia republicana de este país una herramienta jurídica de esa naturaleza que haya sido sometida a un proceso de consulta. No existen. Las 54 amnistías que se han aprobado a lo largo de la historia republicana de este país ha sido consecuencia de una decisión soberana del Estado de la República de Nicaragua y del gobierno de ese momento proponer un estabilizador social al pueblo de Nicaragua, a la sociedad nicaragüense. Yo creo que con toda responsabilidad lo hizo el Frente Sandinista de Liberación Nacional en el gobierno. Y la bancada del Frente Sandinista sencillamente presenta la iniciativa, considera que es la herramienta adecuada y la presenta a la sociedad nicaragüense y la aprueba en el plenario de la Asamblea Nacional. Pero ustedes dicen que tienen buena voluntad y producto de esa buena voluntad no hubiese sido idóneo, como decía el Cardenal Prenas, no lo estoy diciendo yo, que por lo menos se le consultara a las víctimas y no se mandara así con trámite de urgencia por aquello de que el gobierno demostrara una vez más la buena voluntad que dicen tener, diputado. Te puedo reaccionar como les planteé a los colegas diputados cuando estuve en el debate. Este tipo de herramientas o este tipo de momentos demanda de los diputados de la Asamblea Nacional tener posiciones claras y concretas. Los que estamos a favor de que haya un estabilizador social en este país que nos permita las condiciones para desarrollar el resto de acciones que se necesitan para continuar estabilizando este país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral incluso, o que sencillamente sigamos en este zainete de estar en la confrontación, estar enfrentando el odio, estar enfrentando las divergencias. Creo que ya a estas alturas del campeonato nosotros como nicaragüenses en vez de estar exacerbando los puntos de disenso tenemos que estar exacerbando los puntos de consenso. Y yo creo que todo el mundo, el 90% de los nicaragüenses en la última encuesta de EMIR lo que quiere es paz. De ninguna manera podemos ver esta herramienta como una herramienta que no abone a la paz. Si usted me dijera, mire, fíjese que esta ley en el artículo tal lo que está sometiéndose es a la confrontación entre los nicaragüenses y la ley de hombre tiene razón. Pero en ninguno de los artículos establece eso. Yo quiero así que quede claro antes, Michelle, de que pases con la pregunta y en cuanto a lo del EMIR hay otra encuesta que se hizo en periodo simultáneo de Sidgalo que según Sidgalo, pues el 60% de los nicaragüenses están desaprobando la actual gestión, según Sidgalo. Lo traigo a colación ya que mencionó una encuesta, ¿verdad? Ahora, hablando de lo de la impunidad, a mí me interesa porque es el discurso más constante que hemos visto no solo de la opinión nacional, sino también de la opinión internacional. Y no pretendo con esto generar debate, sino que la población quede clara en cuanto a su posición y a las herramientas jurídicas que significa una amnistía. Impunidad, según el concepto, es circunstancia de no recibir castigo a un delito o un delincuente que no recibe un castigo. Y esto es la impunidad. Entonces, partiendo de esta conceptualización muy general que la podemos encontrar en la Internet, hay personas que no van a pagar por los delitos que cometieron, personas que no van a ser investigadas por los delitos que cometieron. Eso no es impunidad, diputado. Miren, fíjese de que este tema de la amnistía ha generado agrios y profundos debates, no solamente en la sociedad nicaragüense, sino a nivel mundial. De hecho, Naciones Unidas emitió un documento, que aquí lo tengo casualmente, que se llaman las pautas de Belfast sobre amnistía y responsabilidad. Aquí está. Y aquí te establece las pautas de cómo debe procederse en una amnistía para evitar generar esa percepción y esa sensación en la sociedad de que una amnistía es sinónimo a la impunidad. Si usted se da cuenta y mira la ley de amnistía que nosotros aprobamos y la compara con las pautas de Belfast sobre amnistía y responsabilidad, hay una total coherencia entre este instrumento de Naciones Unidas y la amnistía que aprobó el Estado de la República de Nicaragua. Y en cualquier momento puede ser sometida a las correspondientes revisiones. Punto número uno. Y punto número dos, no es nada novedoso. Es más, este tema de la amnistía y las pautas de Belfast fue el elemento fundamental que se tomó como base para que el Congreso de Colombia aprobara una ley denominada Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Especiales y otras disposiciones del 30 de diciembre del año 2016, que también tiene las mismas pautas de los puntos de Belfast. Entonces, si funciona en Colombia y no genera una percepción de impunidad, ¿por qué en Nicaragua sí lo tiene que generar? Es que el precedente existe, diputado. No estamos diciendo que no exista el precedente de que se hayan aprobado amnistías en otras naciones, en el mismo Nicaragua, anteceden una buena cantidad de amnistías. Yo quiero compartirle parte de los pronunciamientos internacionales y creo que tenemos varias capturas, varias imágenes de estos pronunciamientos internacionales. Entre ellos, lo que decía la ONU, prohibidas por el derecho internacional. Las amnistías por graves violaciones a los derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Estas generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones. Dijo esto textualmente en un comunicado Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Sí, una amnistía. ¿Su opinión respecto a esto? Una amnistía. No, yo no me voy a pronunciar sobre lo que diga Michelle Bachelet. Ella tiene todo el derecho de opinar lo que quiera. Ya, yo estoy hablándote sobre mi ley y sobre mi país. Yo le estoy preguntando sobre la opinión de ella. Sería bueno que usted pudiese opinar al respecto. Expresamente me reservo el derecho de opinar sobre cualquier cosa que diga doña Michelle Bachelet. ¿Por qué, diputado? Porque no me interesa. A mí lo que me interesa es opinar sobre mi ley de amnistía. A mí me interesa a los nicaragüenses. Nos debe de importar. Ella opina sobre su ley, diputado. Bueno, eso tiene todo el derecho. Yo también tengo algunas cosas que decir sobre bonos, sobre la OEA, sobre la CIDH. Bueno, no es ese el punto. La verdad es que yo vengo aquí a transmitirle al pueblo nicaragüense de que al menos el gobierno de reconciliación y unidad nacional está comprometido con continuar sembrando las bases necesarias para continuar estabilizando este país y provocando las condiciones necesarias para seguir generando paz, concordia y reunión en la familia. A eso es a lo que vengo. Me parece, por ejemplo, tonto, con toda honestidad, pensar de que si nosotros nos tomamos de un documento de Naciones Unidas para elaborar una iniciativa que ha sido sumamente exitosa en estos países y que ese instrumento internacional haya sido alabado por la Organización de Estados Americanos y por la Organización de Naciones Unidas en ese país, por ejemplo, como Colombia, ahora en Nicaragua sea malo. Me parece que es incorrecto y es inconsistente, pero vuelvo y repito. Es opinión de ellos. A mí lo que me interesa realmente es transmitir lo que la ley de amnistía persigue. Persigue ser un estabilizador social de este país, que es una condición necesaria. La paz es una condición necesaria para poder avanzar en la reconciliación de los nicaragüenses. La ley de amnistía, si no únicamente beneficia a los presos políticos, diputado, también beneficia a aquellas personas que no han sido investigadas, según el artículo 1. En este caso estamos hablando de aquellos casos de asesinato de las personas que en algún momento disentían con el gobierno de Nicaragua. Por ejemplo, las muertes por parte de los azul y blanco, los asesinatos, los jóvenes universitarios que murieron y que no han sido investigadas, también beneficia a estas personas. A ver, dos cosas. Primero, no hay una sola amnistía en el planeta Tierra. Que no sea erga omnes. Que no sea para todas y para todos. Amnistías parciales no son amnistía. Muéstrame una amnistía en el planeta que sea parcial y entonces yo aquí vengo y rompo esa ley de amnistía nicaragüense porque no sirve. Eso es lo primero, para que quedemos claros. Y lo segundo es que esos planteamientos que usted hace, y vuelvo y repito, no es mi interés porque el objetivo mío que yo persigo en esta entrevista no es generar un debate porque ya de debates el pueblo nicaragüense está hasta el gorro. Yo creo que a estas alturas el pueblo nicaragüense lo que necesita son propuestas, acciones concretas para garantizar la paz, el desarrollo y la sostenibilidad de este país que teníamos antes del 18 de abril del año pasado. Y es el objetivo que persigue la amnistía. Entonces, obviamente de todos los sectores hemos sido víctimas. Y fíjate que digo hemos sido víctimas porque todos nos deberíamos de sentir víctimas por todos los sucesos acaecidos del 18 de abril para en delante. Sin embargo, si nosotros nos ponemos en el plan de que mis víctimas son las que quieren la justicia y las víctimas ajenas no requieren de justicia, creo que estamos cometiendo y cayendo en un error conceptual. Y aquí tenemos que tomar clarita posición. O buscamos una ley de reconciliación y paz o buscamos la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Si llegamos a la conclusión que vamos a necesitar la ley del talión para resolver los problemas entre los nicaragüenses, aquí la condena que tenemos es de que todos vamos a tener un país de tuerto y de gente que no tenga dientes en la boca. Diputado, pero en teoría la justicia es la que debería de generar precisamente paz en la región o en nuestro país. Si solo juzgamos a una parte o a una sección de los que están involucrados en esto, genera esta sensación de injusticia que es lo que se ha vivido. Actualmente, únicamente se ha procesado o se ha investigado aquellas personas que se vieron involucradas en los movimientos en contra del gobierno. Por eso le pregunto. Es decir, hay personas que nunca fueron señaladas, que nunca fueron investigadas. Se habla que hubo personas involucradas para policías y también oficiales de policía en el momento de la represión a la protesta y a los tranques mismos. ¿Por qué esta amnistía también incluía esto? ¿Por qué no seguir los procedimientos u otros procedimientos para judicializar e investigar las otras partes? Michelita, usted ha tenido la oportunidad de leer el Plan Integral de Atención a Víctimas que es parte integral de todo este esfuerzo de estabilización y paz social del gobierno de reconciliación. Diputado, básicamente ese plan son los derechos que están constituidos. No es la ley, es el plan. No confundamos la ley con el plan. Eso es un error conceptual. La ley fue la que aprobó la Asamblea, pero la ley dice que parte integrante de la ley es el plan. ¿Usted ha tenido la oportunidad de leer el plan? Sí, diputado. O sea, la ley básicamente es un resumen de este plan que involucra también a los ministerios y que dan... Estoy claro entonces, a ver, la ley de reconciliación y paz incorpora el plan de atención integral a la víctima, donde entre otros establece un capítulo muy importante que tiene que ver con la justicia. Y ahí se establece en procedimiento. Reitero, y no soy yo al que me corresponde hablar sobre el tema de justicia, porque no soy magistrado ni pertenezco al Poder Judicial. Pero lo que sí le puedo garantizar es que dentro de la atención integral a la víctima, del plan integral de atención a la víctima, aparece un sendo capítulo relacionado con el tema de la justicia y el tema de la no repetición. Y yo creo que esos son dos temas importantes que están dentro de ese plan, que yo te sugiero con todo respeto, ¿verdad?, y con todo cariño, que sería importante que tal vez en algún momento tuviéramos la oportunidad de abrirlo y leérselo a la gente en este canal de televisión, pero lo que contiene el plan, para que se entienda que el plan es uno y la ley es otro, que son dos cosas distintas. Y aquí se ha querido confundir la ley y el plan. Ahora, en el artículo 2 se habla de la ley sobre delitos que están contemplados, que se deberían de exceptuar de esta ley de amnistía porque somos... Nicaragua forma parte de tratados internacionales y que no contempla o que no estarían siendo beneficiados con esta ley. ¿Esto a qué se refiere? Para que le expliquemos a la población el artículo 2. ¿Cuáles son esos delitos que no estarían siendo beneficiados? Sí, sí, obviamente. Narcotráfico internacional, terrorismo internacional, trata de personas. Ese tipo de delitos de que Nicaragua es miembro signante y ratificante de los instrumentos internacionales donde se establece claramente que ese tipo de delitos no pueden concedérsele amnistía y no puede concedérsele... Diputado, cuando hablamos de terrorismo internacional no se vincula estrechamente o para nada con el delito de terrorismo por el cual han sido procesados algunos de los presos. De ninguna manera. Es decir que aquellos que han sido procesados por terrorismo van a ser beneficiados igual con la amnistía porque hay un tanto de confusión e interpretaciones, ¿verdad? Le quiero leer, diputado, para que usted lo aclare o lo refute lo que textualmente dice José Palé de la Alianza Cívica. Él es jurista. Entonces se lo leo textualmente. Explicó que la trampa en el artículo 2 operaría discrecionalmente para los presos porque la gran mayoría fueron acusados, procesados por delitos de terrorismo, crimen organizado, de tráfico y tenencia de armas, que son delitos sobre los cuales Nicaragua ha suscrito tratados internacionales y podrían decir, interpretar discrecionalmente por razones políticas que estos acusados no están cubiertos por la amnistía. Sigo leyéndole. Por otro lado, quienes cometieron delitos de lesa humanidad, y este es otro vicio que a juicio de Palé existe en esta ley, por otro lado, quienes cometieron delitos de lesa humanidad podrían quedar en impunidad porque el Tratado Internacional que desarrolla los delitos de lesa humanidad, que es el Estatuto de Roma, no ha sido suscrito ni ratificado por Nicaragua. Entonces se ve la inclinación hacia un lado para favorecer a unos y posiblemente perjudicar a otros, según el doctor Palé. Mira, yo voy a ser bien simple en reaccionar a esto. La verdad es que las Sagradas Escrituras dicen por sus actos los conoceréis. Yo le tengo mucho aprecio y mucha estimación, mucho cariño a algunos colegas, incluso que no sean de mi bancada, y que tienen sus opiniones muy... yo respeto mucho todas las opiniones, pues desgraciadamente no comparto ese criterio, yo creo que la única trampa la tiene en su cabeza, pues no hay trampa alguna, la ley es bien clara, cuáles son los delitos que no pueden ser aplicables a los indultos o a las amnistías. Los que dicen los instrumentos internacionales, y los instrumentos internacionales que es lo que dicen, de que el terrorismo internacional, la trata de personas, el narcotráfico, el blanqueo de capitales, entre otros, son esos delitos que no admiten este tipo de beneficio, punto. Cualquier otra cosa que diga el honorable ex colega José Palé, es muy de su cosecha y es muy respetable lo que diga, pero no está en lo cierto. Diputada, entonces presos como Medardo Mairena, que han sido pensados por terrorismo, como Edwin Carcache, ¿van a ser beneficiados con esto? ¿Quedarían en libertad total? Me permite, vuelvo y repito, me abstengo de pronunciarme sobre casos concretos porque no soy poder judicial, soy la Asamblea Nacional y tengo una ley de amnistía y explico los alcances de una ley de amnistía. Mal haría yo venir a decir, a fulano le va a aplicar, a mengano no le va a aplicar, ¿quién soy yo? Pero si se fueron pensados por terrorismo, pueden salir, ¿no? Por eso, pero que sean las autoridades correspondientes las que se pronuncien sobre eso, no yo. Yo lo que estoy haciendo es aprobando una ley. Entonces quedaría siempre en manos del Poder Judicial el decidir si estas personas están siendo judicializadas o enjuiciadas por los delitos de terrorismo, caben para ser beneficiados en esta amnistía. Jovencita, Nicaragua es un estado social de derecho. Si no es el Poder Judicial quien viene a resolver esos casos, ¿quién lo va a resolver? ¿Usted? ¿Yo? ¿Ella? ¿Los que nos están viendo? ¿Es el Poder Judicial? Sí, pero le pregunto porque ustedes acaban de dar una ley de amnistía en donde establecen en uno de sus articulados que algunos presos que se vieron involucrados podrían no quedar beneficiados. No, no es cierto. Jamás y bajo ninguna circunstancia he dicho lo que usted acaba de decir. Ok, se lo vuelvo a repetir. Hay muchos presos políticos que están siendo judicializados bajo el cargo de terrorismo. Mi pregunta es, si este artículo en donde dice que se exceptúan aquellos delitos en los cuales Nicaragua forma parte de tratados internacionales y usted me dijo, ¿qué son los delitos? De terrorismo internacional, narcotráfico y trata de personas. ¿El delito de terrorismo en nuestro país podría no verse beneficiado con esta ley? Es decir, muchos de los... Usted acaba de contestar a su propia pregunta. No se va a liberar a los presos políticos que se tengan... No sé, me va a disculpar. Que están siendo judicializados por terrorismo. No estoy diciendo eso, jovencita. Usted acaba de contestar a esa pregunta. Yo vuelvo y repito, no soy poder judicial. Lo que sí le puedo garantizar es que los únicos delitos sobre los cuales no se puede aplicar una amnistía son aquellos que están contemplados en los tratados internacionales. Y los tratados internacionales son claros en decir cuáles son esos delitos. Si no estamos hablando de esos delitos, están cubiertos por la amnistía. Eso es lo que le estoy diciendo. Pero vuelvo y repito, no me pronuncio sobre tema concreto. Rechazo en todos sus extremos que en este país existan presos políticos o presos de conciencia. Pero vuelvo y repito, no quiero entrar en el debate porque usted probablemente opine que sí y yo voy a opinar que no. Lo importante es que independientemente de lo que usted opine o lo que yo opine, va a haber una ley. Una ley que Dios quiera hoy se supone que sale publicada en la Gaceta Diario Oficial y será ley de la República y que sienta las bases para la paz social que tanto necesita en este país. Estoy seguro de que a algunos no les gusta esto porque muchas personas que están encarceladas, es que no quisiera entrar en opiniones particulares, quiero evitar entrar en opiniones particulares, pero muchas personas que están encarceladas y que van a salir ya. Qué bueno por ellas, qué bueno por su familia, qué bueno por sus madres, qué bueno por sus hermanas, qué bueno por sus hermanos. Qué lamentable es aquellos que lo que van a ir es al cementerio a llorar a sus muertos. También es lamentable y es triste. Y que se dice que a lo mejor no van a tener justicia de un lado y de otro, diputado. Y nosotros como tal lamentamos hasta la última gota de sangre que se haya derramado en todo este conflicto. Pero si nosotros seguimos viendo hacia atrás y no empezamos a ver hacia adelante y a ver el país que nosotros queremos y que esta herramienta puede servir para ello, hombre, definitivamente nos vamos a quedar patinando en el pasado y no viendo para adelante. Hay que restañar las heridas y hay que ser de este país un mejor país. Pero lo que sí yo te puedo garantizar es que a muchos políticos criollos en este país se les va a cavar la banderita de los supuestos presos políticos porque sencillamente caen por su propio peso con la ley de amnistía. Ahora, diputado, dos consultas en cuanto a la ley porque usted ha dicho y nos ha reiterado en este momento que viene para hablar de la ley, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿hay algún mal uso de concepto jurídico? Se lo pregunto también por lo que decía y es bueno evacuar toda esta duda. Dice él, hay mal uso de concepto jurídico en los artículos 2 y 3 de la ley que podrían ser malintencionados porque, por ejemplo, habla de delitos políticos y el Código Penal no tiene establecido ningún delito político. ¿Esto es así? No, de ninguna manera. Porque en nuestro país existen una serie de disposiciones jurídicas y particularmente en nuestro Código Penal que también se establece de los delitos conexos con las acciones bajo lógica política que puedan ser punibles. Y lo que plantea la ley es eso. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos, diputado? Por ejemplo, una persona que venga y obstruya de manera dolosa la prestación de servicios públicos, eso es un delito común, no es un delito político. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Es que lo estamos haciendo porque estamos levantando el legítimo derecho de la protesta. Como que el legítimo derecho de la protesta es romper una carretera y evitar que toda una población pueda circular normalmente, que también es mi principio constitucional. Eso es un delito conexo que está vinculado a una acción o una posición de carácter política. A ese tipo de acciones es a lo que nos referimos en el artículo 2. Y además, el señor Palé lo sabe, la cosa es que está tratando de confundir a la población porque es un hombre muy conocedor de la ley. Entonces, él sabe de lo que estoy hablando y él sabe que no está diciendo verdad. Hay otra pregunta, diputado, y es que dentro del articulado de esta ley de amnistía se habla de la no repetición. Pero muchos incluso han opinado en este tema porque dicen, a juicio de ello, que el tema de la no repetición se puede implementar también de la siguiente manera. En el sentido de que aquel protestante, que probablemente según el Poder Judicial cometió delitos, además de protestar, vuelve a hacerlo, vuelve a querer alzar la bandera y marchar, puede ser objeto nuevamente de prisión y se le puede revocar el beneficio de la amnistía. Se lo pregunto porque también este es otro derecho consignado en la Constitución y que no se ha dejado marchar hasta ahora. ¿Se va a dejar marchar después de que se libere? Dos preguntas en una. O sea, usted me contesta. Bueno, me abtengo de contestar la segunda porque parece que hay autoridades que son las que establecen y la ley que establece... Pero es un derecho constitucional, diputado. La ley establece procedimientos para el ejercicio de mi derecho. Mis derechos terminan donde empiezan los tuyos, ¿verdad? Contésteme lo primero. O sea, yo no puedo ejercer mis derechos en contra de los tuyos. Mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. Y estamos en un estado social de derechos. Y si queremos ejercer nuestros derechos, existen procedimientos que establecen la misma Constitución y la misma ley y autoridades donde vos tenés que ir a hacerte responsable por el ejercicio de tu derecho. Todo derecho tiene aparejado consigo una obligación. Punto. Eso lo establece la ley y todos los ciudadanos lo conocemos. Pero aparte de este tema, este otro tema que me estás preguntando sobre el tema de la no repetición, fíjate que aquí sí vale la pena tal vez explicar con cierta profundidad este principio. Porque como todo en la vida, incluso un muy viejísimo pensador decía, nadie se baña dos veces en el mismo río. Todo cambia. Y es cierto. E incluso las figuras ortodoxas de vieja data como la amnistía y el indulto han venido variando, han venido modificándose, han venido ajustándose a las nuevas realidades del mundo. Y es por eso de que ese concepto clásico, vetusto, arcaico, de decir amnistía, perdón y olvido, qué más sensación de impunidad que eso, cuando no hay, por ejemplo, un compromiso de la persona que está siendo beneficiada por una amnistía o por un indulto de no volver a cometer los delitos por los cuales se encuentra en un proceso penal o purgando prisión. Entonces, ¿qué dicen las pautas de Belfast sobre amnistía y responsabilidad, documento de Naciones Unidas? De que una amnistía sin un compromiso de no repetición te crea la sensación de impunidad. No lo digo yo, lo dice la Organización de Naciones Unidas. Y mira qué interesante, tan es cierto lo que te estoy diciendo, de que vinieron los señores colombianos en su ley del año 2016 e incorporaron el concepto de no repetición. Aquí está. Entonces, ¿qué significa esto en concreto? Hombre, que si por un lado la sociedad nicaragüense te da una oportunidad para reinsertarte de nuevo a la vida económica, política y social de este país, al menos debes de asumir el compromiso de no volver a incurrir en acciones delictivas. Delictivas. El ejercicio de la legítima, de decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con la Michelle, no estoy de acuerdo con vos. Eso es un derecho constitucional. Pero yo no voy a justificar estar en desacuerdo con la Michelle para irmele encima y cargarle a golpe. ¿Por qué razón? Eso no es de cristianos, es más. Eso no es de cristianos. Quiero plantearle la pregunta de una forma diferente para que la población quede bien clara, diputado. Mire, suponiendo, yo soy una llamada presa política y soy beneficiada con esta ley de amnistía. Pero resulta que yo, Jocelyn Medrano, supuesta presa política, quiero marchar, quiero alzar la bandera. Voy a la Policía Nacional, solicito el permiso, mi persona y otras personas, un conglomerado, cumplo con todos los requisitos y la policía me dice, no puedes marchar. ¿Esto va a pasar después de la liberación? No sé. ¿Es un delito marchar? No, no. Pero si es un delito en ocasión del ejercicio de ese derecho, delinquir. Eso sí, obviamente. Si se cumple, diputado, con todos los requerimientos para poder marchar, ¿se debería dar autorización a los beneficiados con esta ley de amnistía y no se le debería de revocar el beneficio de la amnistía en un escenario como este? Mira, yo quisiera, en aras de ser muy responsable y muy respetuoso con las autoridades constitucionales de mi país, mejor esperar la posición y la reacción de las autoridades que conocen de ese tema, que en este caso son la Policía Nacional. Yo no puedo ni tengo por qué estarme precipitando a los acontecimientos. Prefiero que sea la Policía Nacional, que en base a la Constitución y la ley, actúen y justifiquen sus resoluciones. No soy miembro de la Policía Nacional para poder contestar tu pregunta. Pero como jurista, si se cumple con todos los derechos, ¿no es un delito marchar? En teoría, sí, pues cumplí con todo. El problema que tengo entendido es que nadie se quiera ser responsable a la hora de una marcha, por ejemplo. Esto es una barbaridad. Dígame, ¿en qué país del mundo todo el mundo ejerce ese tipo de derechos sin que haya una responsabilidad y una fianza que respalde eso? No existe. Sí, se tiene que recordar la seguridad. Es más, vaya a ponerle un dedo encima a la autoridad en cualquier otro país del mundo. Incluso esto es lo que dice, es que son extremadamente demócratas. A ver qué es lo que te pasa. ¿En qué circunstancias específicamente se les estaría revocando este beneficio? Planteemos algunos ejemplos. No puedo, mira, si yo caigo en plantear ejemplos, entro a casuística. Te voy a hablar de generalidades, sencillamente. Si hay una conducta reiterativa de la comisión delictiva, sencillamente el beneficio te es revocado. Y no lo digo yo, lo dice el documento de Belfast y muchas otras leyes y que así han funcionado. O sea, que tiene que haber un compromiso de no repetición. Eso es una condición sine qua non para la satisfacción de las víctimas. Diputado, esa ley usted dice que probablemente el día de hoy esté siendo publicada. Seguramente. Escuchamos ahora en la mañana que ya fueron liberados o escarcelados algunos de los presos políticos. Mi pregunta es, ¿quién va a aplicar la ley? Usted decía que ustedes la redactaron, la aprobaron y se ha publicado. Y decía que estaría en manos de una competencia del Poder Judicial el terminar de liberar a los presos políticos. No, las autoridades correspondientes, en este caso, si hay procesos policiales en marcha, se tienen que suspender y eso es la autoridad policial la que tiene que tomar la decisión. Si están en el sistema penitenciario, se tiene que interrumpir la ejecución de la PN, se tiene que proceder a la escarcelación. Si están en un proceso judicial, se tiene que cerrar el expediente por la vía judicial y mandar a archivar las correspondientes diligencias para proceder a la escarcelación. O sea, vuelvo y repito, Michelle, el problema es que a veces los nicaragüenses tenemos la mala costumbre de estar opinando de todo como que fuéramos expertos en todo. Yo quisiera mejor remitirme a que sea la policía, el Poder Judicial, la Fiscalía. Ellos estarían llevando estos procesos, entonces, para... Pero esto es una escarcelación inmediata, eso tiene que ser ejecutivo. Eso es inmediatamente. Sí, eso es ejecutivo. Eso es aplicado y inmediatamente las personas deben de salir de las cárceles. Así debería ser. Ahora, en los procesos judiciales inmediatamente, también los jueces, en este caso, el Poder Judicial estaría cancelando todos los... Eso dice la ley. Inmediatamente. Y qué bueno que manejas esa definición, porque es la definición que establece la ley. Se cancelan los procesos, se cancelan los antecedentes. ¿Tienen que ser notificados de esa cancelación? ¿Tienen que ser avisados como respaldo legal? No estoy muy claro del procedimiento específico, pero sí que tiene que haber una escarcelación inmediata, eso es lo que establece la ley. En el caso del tema de las personas que están siendo judicializadas o juiciadas por el delito de terrorismo, ¿será entonces el Poder Judicial quien determine si cabe o no? No, no lo creo. Yo creo que las figuras o los tipos penales ya no están al arbitrio ni de un funcionario judicial, ni de un funcionario administrativo, ni de un diputado en la Asamblea Nacional. La ley dice claramente lo que es terrorismo y su diferencia entre terrorismo y terrorismo internacional. Por lo tanto, sencillamente lo que hay que hacer es aplicar la ley. Con aquellos nicaragüenses diputados que están en el exilio y que quizás son señalados de que cometieron algún delito, ¿aplica eso también? Sí, sí. Porque la ley dice que no se va a investigar. Claro. Si tuviésemos la oportunidad de leer con un poco más de profundidad el plan integral de atención a víctimas, ahí también existe un capítulo especial de repatriación. O sea, de esa invitación de estos nicaragüenses que por X o Y motivo tomaron la decisión de salir de su país y la reinserción a su país a través de ese plan integral de atención a víctimas. Muchas de esas personas, no creas que se corrieron porque cometieron delito. Unos porque cometieron delito, pero una gran mayoría porque no querían verse envuelto en esos fenómenos de violencia. Yo conozco mucha gente de que no se metió en nada, pero tenían miedo y agarraron su humanidad, agarraron su utilito y se fueron. Yo creo que hay que decirle a esta gente, señores, vuelvan. Este país realmente tiene la paz y quiere las condiciones para que usted vuelva aquí con tranquilidad a vivir. Para eso, para quedar claro, aquellos que sí se fueron porque cometieron delito, según las autoridades nacionales, pueden regresar y no van a hacer objetos de investigación, según la ley. Eso dice la ley. Ok. Ahora, en algunos de estos casos, por ejemplo, y ya para ir finalizando, diputados, sus conclusiones generales respecto a este tema que ocupa la atención no solo de toda Nicaragua, sino de la comunidad internacional. Qué bueno, qué bueno. Pero especialmente los nicaragüenses, qué bueno que ocupe la atención. Me parece muy bien. Entonces, en este sentido, se ha dicho también, y es mi responsabilidad, como no tenemos a alguien que represente a la oposición, yo no soy o no me identifico ni en un sector ni en otro, pero es mi responsabilidad traerle a colación los diferentes planteamientos y que usted responda a los mismos. Entonces, en este sentido, por ejemplo, han dicho que esta ley es supuestamente, según ellos, los opositores, más conveniente para el gobierno y no tan conveniente o no en su totalidad más conveniente para los opositores. Según ellos, argumentan de que es más conveniente para el gobierno porque diversos organismos internacionales, como CIDH y otras organizaciones internacionales, han señalado que el gobierno ha sido supuestamente el aparato represor. ¿Cómo contestaría usted a esto? Sencillo. Yo soy del criterio de que para esas personas que opinan de esa manera es más conveniente que hayan nicaragüenses presos como consecuencia de los acontecimientos del 18 y del 19 de abril para en delante que tenerlos fuera. Porque si los tienen fuera ya se les acabó la bandera política de los supuestos presos políticos. Entonces, me parece que es un planteamiento que no tiene ningún asidero, el de ellos. Lo que sí nosotros creemos y es imperativo es que estas personas que por X o Y razón en este momento están en la cárcel, salgan y se reencuentren con su familia, salgan y se reencuentren con sus hijos, salgan y se reencuentren con su esposa, con su madre, con sus hermanas, con sus hermanos. A menos de lo que pueda pensar un político criollo de posición de que si le parece o no le parece, sobre la opinión que me acabas de dar vos, yo prevalezco o hago que prevalezca el interés del que esté en la cárcel y que va a salir porque es fácil oponerse a una amnistía cuando no sos vos el que está preso. Y quiero reiterarle, diputado, que básicamente usted me acaba de decir la opinión que me acaba de dar, yo quiero recapitular y reafirmar, no es mi opinión. Yo como periodista estoy llamada... Hablé del político criollo de posición, no de usted a mí. Como periodista estoy llamada a llevarle a usted los diferentes criterios y que nuestros invitados respondan a esos criterios. Interiormente, por supuesto, tengo mi posición, pero no estoy llamada a advertirla públicamente, no soy o no estilo como periodista hacerlo. Quiero agradecerle mucho, Michelle, creo que tenías más preguntas. Se nos estaban quedando dos preguntas que para mí son interesantes. Después de esta ley de amnistía y que salgan los presos políticos, ustedes o el gobierno estaría llamando a la alianza cívica, que en este caso son los interlocutores con quienes se habían negociado, a sentarse nuevamente a la negociación 1 y 2, si con la amnistía se estaría buscando también el que se cancelen o se suspendan las sanciones internacionales para el país. Entonces, te lo voy a contestar bien sencillo también porque yo sé que el tiempo es corto. Uno, para tu primer pregunta, no lo sé, porque no soy miembro de la mesa de diálogo, no tengo esa información. ¿Qué va a pasar con el tema de la mesa de diálogo? ¿Continuar la negociación? Me reservo mi opinión sobre el tema, no tengo opinión en este momento sobre el tema y no sé, no quiero opinar. Es que somos opinionólogos, a veces nosotros caemos en ese pecado de estar opinando de absolutamente todo. Permitirme ser un poquito responsable y opinar sobre lo que sí sé. Entonces, en esa primera pregunta, no sé, que sean los que saben, los que opinen sobre este tema de la mesa de negociación, que es la alianza cívica, que si va a haber o no otras reuniones, no tengo idea, no tengo idea. Y sobre tu segunda pregunta, por favor, repétimela. ¿Que si con esta ley de amnistía se podría buscar o se quiere buscar que se cancelen o se suspendan las sanciones internacionales que estaban previstas aplicarse probablemente en las próximas semanas? La imposición de sanciones para mi país es algo que yo rechazo por principio como nicaragüense. Esta ley no persigue quedar bien con alguien fuera de las fronteras del país. Persigue la estabilización y la paz social de mi país. Y yo quiero aprovechar estos medios, estas cámaras y este momento para condenar a todos aquellos que aplauden la imposición de sanciones a nuestro país. Porque no es a un gobierno al que están afectando. Están afectando a 6.5 millones de nicaragüenses, de los cuales todavía casi el 40% están por debajo de la línea de pobreza. Y son a los que los programas y proyectos del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está dirigido. Todos los programas de combate a la pobreza y los que se verían afectados con imposición de sanciones. Entonces no es a un gobierno a los que afecta, sino que afecta a los más de 6.5 millones de nicaragüenses. Por lo tanto, si soy nicaragüense y me duele mi país, obviamente debo condenar la imposición de sanciones. Ok. Muchas gracias por habernos acompañado, diputado Guálmaro Gutiérrez. Y en este caso, pues, reiterarle que como medio de comunicación siempre estamos abiertos cada vez que ustedes quieran comparecer. Igual que todos los sectores. Y sus conclusiones en materia de este tema. Es bien sencilla mi conclusión, hija. Sencillamente le deseo la paz a mi país. Deseo la reconciliación. Celebro el reencuentro de la familia como consecuencia de la entrada en vigencia de esta ley. Y ojalá que esta ley sirva para lo que los diputados de la bancada sandinista la crearon. ¿Cree simplemente que va a surtir ese efecto? Yo creo que sí. Es más, estoy absolutamente convencido de que es una herramienta que procura la paz. Porque en ninguna parte dice que es una herramienta para provocar más odio. Para provocar división. Para provocar desencuentro. Para provocar venganza. Para provocar revancha. Si no todo lo contrario. Por lo tanto yo sí confío y creo en este instrumento jurídico que aprobó la Asamblea Nacional. Y quiero aprovechar a vos, a vos, a todo el pueblo de Nicaragua. Desearle paz, bienestar y reconciliación. Muchas gracias diputado Guadalupe Gutiérrez. Paz y bien para vos. Gracias. Y paz y bien para vos. Igualmente.